Hola mi gente bella de YouTube, ¿cómo están? Esperamos que estén excelentemente bien, acá les saludo y les traigo un nuevo video para todos ustedes que me están observando Yo ya hice un adelanto del próximo video, pero como estamos en el mes Patreon, entonces toca esperar el otro videito Este videito se trata de, como dice el título, las fiestas festivas de Costa Rica, 15 de septiembre, que es, ya ustedes saben, en todo Centroamérica Así que no se pierdan cada detalle porque ya estoy llegando al lugar Pero si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas allá abajito, donde dice suscribir, tocar la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe los próximos videos Así que, empecemos en 3 Si no, no puedo hacer eso, estoy sin un video Como podrán observar, eso está llenísimo en Costa Rica, así que, no se pierdan cada detalle, tengan que comer Súper bello, tenemos aquí para botar las basuras y es un país súper aseado, así que, esto es lo güey de Costa Rica El que se le antoja, hay un heladito ahí, pero va caray, no anda plata Está haciendo un calor súper mega intenso, la verdad que no lo puedo creer, ponen un huevo y lo pueden pedir El día se pescó para el desfile, entonces no hay problema, entonces, yo digo que todo es todo excelente Así que, empecemos en la pista, vean Estoy la estrella Oh! Uh, como esto Entrará a via y pipa 1, 2, 3,ато 1 yo no sé gente, el asunto es que yo agarré palcón aquí en la pura entrada del desfile como pueden observar estoy en el puro centro del desfile me metí, nadie me invitó a caray es un metido por aquello que se creen vean la vida y el duro ayer prometamos amar nuestra tierra por patria más culta y feliz ¡Gracias! 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 Este ha sido el desfile de hoy aquí en Costa Rica En sus países, espero que lo hayan pasado Súper excelente y hoy también lo hayan visto Así que no olviden suscribirse, dale like ¡Hasta luego! Bueno mi gente bella, espero se hayan divertido Como yo me divertí el día de hoy Encontramos cada cosa, pero resulta que imagínense El desfile empezó a las 9 y me dormí Me levanté a las 11 de la mañana No pude llegar a ver más cosas Pero por lo menos les traje algo Para que ustedes vean las fiestas festivas aquí en Costa Rica Espero que tu país también haya sido Súper grande y emocionante Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte Allá abajito donde dice suscribir Tocar la campanita de las notificaciones Porque si no, YouTube en la vida de la era de hielo Te va a enviar el próximo video ¡Vulgar arriba! De nada, esta es gratis Pícale, pícale, es gratis, gratis Si quieres un saludito para el próximo video Déjalo ahí en los comentarios Y yo te estaré saludando Bien, seguirme en mis redes sociales Como Acaray Herrera Igual como sale el canal Así que Acaray se despide ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Corte! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!